¡Aquícito no vas! ¡Si te gusta viajar, lista tu mochila y vamos a caminar! ¿Qué no adivinan en dónde estamos? Estamos aquí, en Huaraz. Esta es la plaza de armas de Huaraz. Desde acá se ve el huáscara. Ahorita el clima está espectacular. Ahorita nos vamos a dirigir a Yungay, al Campo Santo de Yungay. ¡Nos vemos! El Campo Santo de Yungay, llamado también Antiguo Yungay, era una de las ciudades más bellas del Callejón de Huaylas. Una ciudad que luego del terremoto quedó sepultada. Campo Santo está ubicada a un kilómetro y medio al sur de la nueva ciudad de Yungay. El domingo 31 de mayo de 1970, a promediar a las 13 y 20 de la tarde. Pero miren acá la fotografía. Esta es tomada el 11 de enero de 1900. ¿Cómo se salvó Yungay? ¿Y cómo quedó Ranrairca? De Ranrairca es una parte blanca, una parte blanca. Entonces, aquí tenemos a la ciudad de Yungay, tomada del 5 de julio de 1900. Y por encima del cerro. Ese cerro que usted está viendo ahí al fondo, por encima del cerro. Yungay, antiguo, fue sepultado por el aluvión que se produjo por el desprendimiento de los bloques de hielo del lado norte del Huascarán, quedando como mudos testigos de la tragedia, el Cristo Redentor, el cementerio y cuatro palmeras. Yungay, antiguo, ciudad peruana, siempre vivirá en el recuerdo de todos los que la conocimos. Una ciudad enclavada en el corazón del Callejón de Huaylas, con bellos paisajes, bañados por las aguas cristalinas del majestoso nevado Huascarán. Impresionante por la arquitectura de sus casas, por sus esculturas y pintura. Ciudad Eterna, que desapareció del mapa en 1970. Bueno, llegamos al Campo Santo de Yungay, donde perdieron la vida, casi más de 25 mil habitantes, todo un pueblo. Campo Santo, tiene una vista espectacular desde arriba. Es el nuevo Yungay, que se ve al fondo. Este es el antiguo. ¿Dónde estamos? Aquí sito nomás en Anca, en Huaylas, en Yungay, en Parque Santo Yungay. Con sus 25 mil 830 habitantes, por el terremoto y alivión que hizo estragos, por el desprendimiento de bloques de hielo del lado norte del Huascarán. Así que si quieres conocer un poco más sobre la historia de Yungay, no te olvides de visitar. Yungay es uno de esos lugares que todo viajero debería conocer al menos una vez en la vida. Te dejamos con algunas imágenes, que estando en este lugar, se siente un aire a tristeza y mucha nostalgia. Así que amigos viajeros, invitados están a conocer este hermoso lugar, que queda en el recuerdo de todos los ancashinos. Y por qué no decir, en el recuerdo de todos los peruanos. Así que amigos viajeros, invitados están. Agarra tu mochila y tu cámara, y salgamos a conocer los bellos parajes que nos ofrece Perú. Porque todo queda aquícito nomás. Sincronización Andrea Oroz No, no, no. No, no, no. Así que amigos viajeros, no se olviden de suscribirse a este canal, así les estaremos mostrando las diferentes rutas que tenemos preparado para ustedes.